Año Bicentenario, pongamos por delante la gran pasión, la patria, el interés de la nación. Frases del comandante presidente Hugo Chávez. Demostración aérea y desfile alusivo al Bicentenario de la Independencia. La misma está al mando del ciudadano general de división, Luis Rafael Viana España, director de operaciones de defensa integral del Estado Mayor General de la Aviación Militar Bolivariana. Se presentan los MI-17B5, pertenecientes al Grupo Aéreo de Operaciones Especiales Número 17, con su indomito lema, protectores soberanos del sur. El líder de la formación es el ciudadano coronel César Alfredo Mejías Camacaro, y en secuencia el ciudadano teniente coronel Cigney Ramón Lázaro Partidas. Al mismo, la sigla los identifica numéricamente. Al este helicóptero de combate es el 1811, que simboliza el año heroico de 1811, en que nuestros patriotas alzaron la voz de Independencia. En el mismo eje de pasaje, engalanando nuestro cielo soberano, los MI-17B5 de nuestra aviación naval. El líder de la misma es el ciudadano capitán de corbeta, Pedro Alemán de Lima, quienes ejecutan importantes misiones de apoyo a nuestras regiones insulares. Apoyo a la unidad de ejemplos de vigilancia y patrullaje. Ante ustedes, los MI-17B5 de la Guardia Nacional Bolivariana, con su líder, el ciudadano teniente coronel Erich Gómez Barreto, al servicio del pueblo y empleando cada una de estas aeronaves de ala rotatoria para el impulso del país, en vías de resguardar nuestra frontera, la soberanía del espacio soberano y el aporte a las puestas de superficie. Ante ustedes, los helicópteros MI-17B5 Caribe, multipropósito del ejército bolivariano, al mando del ciudadano coronel Oscar Martínez Mora. El mismo cumple misiones de carga y de combate, poseyendo la capacidad de cumplir misiones de transporte, carga y pasajeros. Entrenados con fuerzas especiales. Seguidamente, en secuencia, sobre este imponente paseo a los próceres, los MI-35 Panare, al mando del ciudadano mayor Josué Hernández Pérez. Estas aeronaves tienen un gran poder de fuego equipado con un sistema de armas de última generación. La patria es única y socialista, soberana al calor de los nuevos pensamientos. Aumentamos nuestra flota aérea para resguardar este cielo soberano y al capital más importante que poseemos en Venezuela. Presentamos ante ustedes los helicópteros MI-26B, al mando del ciudadano general de brigada Gastón Alzube Posada, quienes hacen honor a los indígenas lemones que habitan al suroeste del país. Aeronaves con una alta capacidad de transportar, tanto personal como carga, lo que aumenta al arma maestra, la capacidad de movilidad aérea. Nuestro ejército nacional bolivariano, siempre convirtiéndose en una de las defensas de mayor. Se presentan en el eje de pasaje, desprendido del maestoso Guaraira Arpano, cinco formaciones en cuñas de K-8 W Caracón, porque simplemente he nacido para volar. El comandante de la primera formación es el ciudadano coronel Darío Pérez Reyes, comandante del grupo aéreo de caza número 11, Los Grifos. Esta es una aeronave de biplaza de entrenamiento básico avanzado, diseñado conjuntamente con la República de China y Pakistán. En el mismo eje de pasaje, tres formaciones respectivamente. Al mando de la tercera de ellas se encuentra el ciudadano coronel Dioris Villavicencio, comandante del grupo aéreo de operaciones especiales número 15. En la número cuatro, alegórico a este evento, el ciudadano teniente coronel Ronald Suárez, comandante del escuadrón 152. En Venezuela siempre mantenemos un rumbo rico que no tiene marcha atrás, que no se declina nunca ante ningún imperio, porque más nunca volverán. La historia se está plasmando sobre estas páginas en Venezuela, libre, socialista e independiente, colmada de los más insignes símbolos patrióticos de esta Venezuela grande. Ante ustedes, pueblo soberano, patriótico y revolucionario, se presentan cuatro formaciones en cuña de los poderosos, invencibles e indestructibles, vencer o morir, Sukhoi MK2, de la aviación militar bolivariana. El grupo aéreo de caza Simón Bolívar número 13 y el grupo aéreo de caza número 11, conformado por un selecto grupo de hombres y mujeres que se desempeñan día a día como pilotos y técnicos de uno de los más avanzados sistemas aéreos a nivel mundial. Tiene como principal misión realizar operaciones aéreas. Se presenta ante ustedes la primera formación en cuña de aviones Sukhoi 30 MK2, al mando del ciudadano coronel Silva José, comandante del grupo aéreo de caza Simón Bolívar número 13. La aviación militar comprende los medios materiales y humanos de nuestra aviación militar bolivariana. En secuencia, sobre la bella ciudad capitalina, la segunda formación, el líder de la misma es el ciudadano coronel Pedro Julián, comandante de la base aérea teniente Luis del Valle García. Además, abarca todo lo que está relacionado con los vuelos de ataque, de cuesta, recorrecimiento y vigilancia. Seguidamente, se presenta la tercera formación, la cual lidera el ciudadano coronel Luis Márquez, comandante del grupo aéreo de caza número 11, con su inédito lema, vencer o morir. Estas unidades contribuyen a garantizar la seguridad y defensa integral del territorio y la conformación de una patria libre y soberana. Seguidamente, se nos presenta la formación en cuña número 4. Al mando se encuentra el ciudadano teniente coronel José Tremor. Desde la llegada del primer avión, el 30 de noviembre de 2006, hasta el presente, se han efectuado vuelos a lo largo y ancho de toda la geografía nacional.